Siendo noticia por cuestiones extra futbolísticas, desde el pobre chico que tuvo muerte súbita, que además generó toda una discusión, viste que al día siguiente todos somos Favaloro, el mejor cardiólogo, todos somos expertos, ahora todos hoy eran expertos en desfibrilación. Sí, en realidad hay discusiones si había o no en el estadio, después se supo que había. Había, pero una vez que se supo que había, mucha gente, ¿cómo no se lo aplicaron a tiempo? ¿Qué sabes lo que tiene? Bueno, este episodio tan triste que generó que se suspenda parte de la fecha, también generó polémica porque ¿por qué se suspendió el de River y no el de Boca? Los líos en Godoy Cruz Belgrano donde dicen que hubo gas pimienta también. La policía mendocina que tiene antecedentes fulerísimos en materia futbolera, Ascurra lo retiraron del fútbol y le arruinaron la vida, ciertamente alguien que todavía está dentro de la fuerza. Ahora es rarísimo porque era público neutral. Bueno, eso es lo que pasa entre ellos. Tanto permitir que vaya el visitante disfrazado de neutral, un día pasa lo que pasó ayer. Está bien puesto, Graf, entre la locura y la muerte, no exageramos, mirá. Nuestro amado fútbol, tan rico en alegrías y emociones fuertes, tiene sin embargo su inexplicable costado oscuro, siniestro y feroz. La pasión que colma una cancha de garra y espíritu puede llevarnos también a polemizar cruelmente sobre un hecho trágico que tiñó de horror este fin de semana un campo deportivo. El fútbol argentino Rama salía de un luto y terminó este fin de semana metiéndose en otro. Tremendo, Adri, la verdad que sí, falleció otro jugador de nuestro ascenso, del fútbol que vemos todos los fines de semana. Estamos hablando de Cristian Gómez, defensor de Atlético Paraná, se derrumbó repentinamente en la cancha de Boca Unidos de Corrientes. Ahí estamos observando el momento, durante un partido del Nacional B, ahí lo estamos observando, a este jugador de 27 años, un joven, verdaderamente. Lo retiraron en ambulancia, ahí vemos el momento en que ingresa la ambulancia para llevarlo hasta el hospital. Y con un paro cardíaco muere arriba de la ambulancia, eso fue lo que informaron. Según las autoridades de Atlético Paraná, no se usó el desfibrilador que estaba en el banco de Boca Unidos. Minuto 1. Había un desfibrilador en la cancha, pero los médicos no lo usaron. Diario Popular. Interrogantes sobre la muerte del jugador Cristian Gómez. Muerte del futbolista. Había un desfibrilador en el banco y no lo usaron. Yo lo vi en el piso, pensé que habían chocado las cabezas y que había una herida cortante, que es muy normal en los partidos de mucho roce. Se veía que se desplomó, que se tragaba la lengua por lo que decían mis compañeros, que salía espuma por la boca. Y después, bueno, la desesperación de mis compañeros, de los compañeros del equipo rival, vimos lo que había sucedido. Sé que tuvo un par de paros cardíacos ya viniendo hacia el hospital, o sea, ya venía muy mal y lo trataron de reanimar de toda forma posible durante mucho tiempo y no hubo caso. Se me pone la piel de gallina porque nos pasó a cualquiera de nosotros y en casa tenemos hijos que nos están esperando. El corazón le dijo basta. Y la verdad, una tragedia. Entramos todos en la desesperación. Nuestro cuerpo médico actuó rápidamente con la colaboración del cuerpo médico de Boca Unidos. Después siguieron las tareas de reanimación camino al hospital. Yo escuché por un medio de comunicación nacional al presidente de Boca Unidos que dijo que el desfibrilador lo tenían en el banco de suplentes y que los médicos consideraron que no era necesario utilizarlo. Y la vida se puede dejar en una cancha no solo detrás de la pelota, ya que las pasiones desbordadas se ven reflejadas en todo tipo de actitudes inconcebibles que generan reacciones más sorprendentes todavía. Un partido que debía terminar de una manera tranquila, el partido entre Godoy Cruz y Belgrano terminó con una pelea generalizada entre jugadores de Belgrano. El más sacado que yo vi fue a Chiqui Pérez y algunos jugadores de Godoy Cruz. Estoy hablando más precisamente de Kevin Mercado y cómo la policía mendocina intentaba meter a los jugadores de Belgrano con los escudos y con qué? Con el gas pimienta. Había hinchas neutrales, obviamente hinchas de Belgrano disfrazados de hinchas neutrales que fueron a ver el partido. ¿Cómo terminó? A butacazo limpio. Butacas voladoras peleándose con la gente de Mendoza. Obviamente que termina en escándalo, muchachos. No somos tontos y creo que la gente que organiza un partido no es tonta de poner a hinchas neutrales que se sabe que son hinchas de Belgrano en un codo a 10 filas de los hinchas de Godoy Cruz. No, no, no es... Sí, por todos lados, por todos lados pasa la cosa. O sea, el punto de solución cercano no existe, cada vez está más lejos. Los extremos en este sanguíneo deporte parecen alcanzarse muy fácilmente, ya que sin mediar ninguna transición, la felicidad y el drama pueden sucederse en apenas segundos, depositando, por ejemplo, en las espaldas de un solo hombre, el sentimiento bipolar de toda una hinchada. ¡Ahí va Osvaldo! La República del Paraguay. ¡Ay, querido Osvaldo, por el amor de Dios! ¡Qué horrible pateó el penal Osvaldo! ¡Qué horrible pateó el penal Osvaldo! ¡A medio metro del palo derecho del arquero! Así no se patean los penales, eh. Me parece que será un paso sin pena ni gloria, Vito. Hola Norberto de Banfield, socio vitalicio de Boca, Osvaldo. Les dijeron que eras de jerarquía internacional. Vende humo, payasos, pecho frío, amargo, tronco. Agarrá Jimena Baroni, andáte y tal y no vuelva nunca más. Vos, Gago, Chávez, Burrito Martín y todos los muertos que están ahí. Y lo de Osvaldo es lo que siempre hablamos, ¿no? Vos vas a cantar con la 25 y al siguiente partido haces dos goles, sos un rockstar. Un stone. Un stone más. Vas a cantar con la 25 y al otro día, cerrás un penal y perdés 3 a 0 y te quieren mandar ese aviso. Pecho frío, amargo, tronco. Agarrá Jimena Baroni, andáte y tal y no vuelva nunca más. Exaltación desmedida. Polémica generalizada. Fanatismo enfermizo. Locura y muerte. Una fotografía negra de una fecha difícil. Bueno, bueno, así está nuestro fútbol. No hay forma de un tiempo a esta parte que una fecha termine sin episodios que son extra futbolísticos. Bueno, en un caso, la tragedia más vinculada a la fatalidad. Después se verá si hubo una clínica médica. No lo sé, no es fácil ahí tomar la decisión de desfrivelar a alguien que no sabés qué tiene. En el piso si está teniendo un ataque de epilepsia, un ataque cardíaco o una, no sé, la presión se le fue a 8.5. El médico no sabe. Su juramento hipocrático dice yo tengo que salvar una vida en tanto sepa cómo salvársela. Pero bueno, no somos expertos. Eso es fatalidad. Lo que pasó en Godoy Cruz. En Mendoza, que le tiren gas pimienta a la policía, a Sienisky, al ruso Sienisky, al técnico de Belgrano. Eso ya es violencia. La verdad, aparte es impericia. No sé cómo frenar a un tipo, no sé cómo reducirlo si no es con gas pimienta.